Seguimos disfrutando de la bellísima ciudad de Nueva York y también seguimos bien acompañados con un gran artista. Por lo regular lo presento yo, pero quiero que se presente él. ¿Por qué? Porque este nombre va a quedar grabado y van a recordarlo los que no lo conocen. Ya verán porque tiene un tremendo éxito con presentaciones en clubes aquí en Nueva York y mucho más. Así que a tu público. Saludos, saludos. Soy Edi Khan. El placer es mío poder compartir con ustedes y poder presentarle mi caldelera artística. Sí, porque haces de todo, ¿no? Trova, música tropical. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, ahora estamos trabajando en una producción nueva. Gracias a Dios manejo todos diferentes tipos de género de música. Entonces quiero hacer un poquito de todo en la próxima producción que voy a sacar. Eso es bien atractivo porque puedes fácilmente promocionar aquí los eventos y los clubes en los que participas aquí en la ciudad de Nueva York. Los días que estás para que toda la gente se decita. Bueno, estoy ahora mismo viernes y sábados en el Montezuma, en el Bronx. Eso es en el 1.19 de West Kingsbridge Road. A partir de las 11 de la noche, los sábados. Los viernes a partir de las 9, 9 y media. Tengo ya más o menos dos años en eso y sigue funcionando, gracias a Dios. Sí, pues está estupendo y para que la gente esté bien enterada de tu música, de las presentaciones y las fiestas. Tus redes sociales para que estén allí conectados contigo y también, por supuesto, sigan todos tus éxitos. Edicard Bohemio, arroba, punto com, que eso es en Instagram. Y Edicard Bohemio también en Facebook. Pues ahí está, Edicard, síganlo. Estén bien atentos a todo lo que está haciendo y el saludo para la gente de Colombia TV. No se puede quedar, que siempre están conectados. Saludos por allá a los parceritos de Colombia. Bendiciones. Pues ahí está, no se lo pueden perder. Detalle ahí en las redes sociales y nosotros continuamos. Gracias.